Buenas, primer paso a pasar a cocinar, saber comprar, me presento, soy Seb, este es mi canal secundario, y lo uso para enseñar a cocinar, enseñar a cocinar es importante en un momento de crisis, pero tan importante como saber cocinar es saber comprar, la primera parte que voy a dar a la lección en este canal es saber comprar, barbita, por cierto, me tengo que afeitar, simple, presenciar el video, aprender a cocinar con pocos, con pocos elementos, no pantona naranja, no comida de los simpsons, sino comida real que un pueblo en crisis necesita de saber, internet llega a todos, youtube llega a todos, por eso es que esto sirve, y obvio, como tenga comunidad, tendremos un feedback cuando me saquen la sencilla de facebook, tendremos donde comunicarnos y sabremos esas recetas que ustedes saben, que son económicas, sean todos tres elementos, son fáciles de cocinar, necesitas el aparato de la NASA para cocinarla, y subirla para que otras personas con necesidades como vos, como yo, como todos, tenemos, bueno, pulgarzote, suscríbanse, campanita, y a cocinar.